Bien lo decías Pamela, tenemos que hacer un paréntesis, la música siempre viene bien, así que por favor prepárense todos ya, porque hoy en los estudios de Buenos Días Perú está la gran Brunella Torpoco. Un aplauso para ella. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí y vienes con tema nuevo. Sí, gracias por la invitación, buenos días para todos los televidentes, solidarizarme con todas las personas que están pasando este momento, por las lluvias, por los huecos, por todo esto, solidarizarme con todos ellos y bueno, ya todo pasará pronto con la voluntad de Dios y sí, estoy contenta el día de hoy porque he traído mi tema nuevo, se llama Te tocó perder. Uy, aquí a todos les ha tocado perder en algún momento, soy testigo de algunos casos en específico, pero justo comentamos en interno Brunella, al desamor también se le canta. Claro, se le canta el amor, más al desamor creo yo. Más al desamor, ¿no? Uno más canta cuando está pero desemocionada, dolida, todo eso. Y yo creo que la música es buena, la música es buena porque la música es vida, la música te hace sentir, te hace olvidar cosas, acordarte también de cosas, acordarte de personas a desahogarte. Que ayuda a desahogarte también, a liberar también todas esas asociaciones, esas emociones que no necesariamente son experiencias personales, ¿no? Un artista, como te comentaba, en interno también se alimenta de las experiencias de otras personas. Sí, eso es lo que a mí me suele suceder. A veces la mayoría me dice, ¿por qué canta muchos temas de desamor? ¿Tú lo has pasado? Me preguntan, no, no solo yo, sino que he visto. He visto en casa, he visto en la calle, en mis amigas, amigos, familiares. Entonces, de todo eso que he visto, siempre me ha gustado como que cantarle el desamor. Sí, bueno, y esto forma parte de una nueva propuesta también, Brunel, hemos visto cuál ha sido tu crecimiento en los últimos meses. Sí, he venido trabajando poco a poco, no ha sido fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Y vengo trabajando duro para poder lograr mis sueños y cumplir mis metas que tenía desde el inicio, cuando empecé, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, el que la sigue, la consigue. Por supuesto. Entonces, ahí estoy trabajando y cada vez aprendiendo más para poder siempre brindarle lo mejor de mí. Ahora, la salsa es un género que nunca muere, ¿no? Y de hecho, crece. Hay cada vez más personas, más jóvenes que se vuelven salseros. Sí, hay muchísimo talento. Y de los duros, ¿ah? Ah, claro que sí. En el Perú hay muchísimo talento y hoy en día ha crecido el género musical de la salsa, ¿no? Entonces, cada vez crece más. Ahora somos también más mujeres salseras que podemos representar al Perú. Yo estoy siempre orgullosa de mis compañeras y compañeros que salen a representar y dejan en alto en Perú, ¿no? Porque siempre he dicho que cada una tiene su estilo propio y siempre es bueno llevar afuera del país cualquier estilo, ¿no? Sí. Leía por ahí, no sé, tú me des mentirazo, ¿no? Que en algún momento podrías animarte a hacer cumbia. Sí, me encanta la cumbia, el género de la chicha también me encanta. En mis conciertos también a veces hago cumbias porque a veces el público va, ¿no? Y le gusta de todo un poco, bailar de todo un poco. Entonces, para bailar, para gozar, entrar ahí en el ambiente, de todo. Y Lima tiene de todo también, ¿no? Yo, Chiclayana, Cumbiambera, Grupo 5 a la Vena, todo el tiempo. Entonces, siempre es bueno recibir un poco esa influencia también en la música. Sí, siempre trato ahí de complacer al público más que todo, ¿no? No solo yo. ¿Y has pensado justo en alguna colaboración que te pueda acercar también a esto de jugar un poco con otro género? Bueno, todavía no lo he pensado. Tampoco soy que me gusta, de repente a veces también los artistas o las orquestas paran ocupadas o full, porque yo los entiendo, porque yo también paro full, porque ni tiempo de nada hay, pero en algún momento quizá se podrá dar, ¿no? Ahora, en estas épocas de redes sociales que son tan importantes, los temas musicales no vienen solos. Estamos viendo que sale ya de frente con el videoclip y hasta con el pasito para poder bailar. Con el tren. Con el tren. Sí, ahorita las plataformas digitales están, bueno, tienen su lado positivo como negativo, ¿no? Pero sí sirven muchísimo para poder dar a conocer más una canción o algo, porque antes era muy difícil. Entonces, ahora es mucho más, digamos que un poco más fácil, ¿no? Bueno, estamos viendo algunas imágenes aquí en nuestro wall del video, ¿verdad?, que ha sido dirigido por Alejandro Maldonado. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cuánto tiempo demoró esta grabación? Este es un video lirik. Lo que pasa es que, como hemos estado full trabajo con las presentaciones y todo, hemos venido haciendo bastantes cosas que no nos ha permitido grabar el videoclip, porque para hacer un videoclip es algo muy... Claro, exterior y suerte. Sí, demora, ¿no? Demora y toma su tiempo. Entonces decidimos poder trabajar primero con un video lirik, ¿no? Que es la letra de la canción y algunas partes de algunas tomas de una casa, para que se vea algo bonito también, ¿no? También tomó su tiempo, pero nosotros queremos hacer también un videoclip, ¿no? Donde salgan personas actuando, yo también y todo, para que sea más llamativo, ¿no? Ahí ya se va a entender un poco más la historia. Ahora, tenemos que cantarla, tenemos que cantar un pedacito de esta canción. ¿Nos canta Brunela aquí? Claro que sí, yo encantada. Creo que ya entramos a la parte de musical, a ver si nos cuentan en el switcher, para que Brunela pueda lucirse, porque la gente está seguramente esperando escucharte Brunela, y seguramente se van a sentir representados, ¿no? Porque solamente el título del tema ya uno lo hace pensar. Así es, te tocó perder. Muy bien, vamos al escenario entonces, Brunela. Así es, así que...